Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus efectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y basta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y basta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y basta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas 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 Gracias.